Liturgia de las Horas, Tiempo Pascual, Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 4 de Abril, Hora Sexta Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verbo de Dios, el sol de mediodía, amable mensajero de tu rostro, fecunda nuestra tierra y la hermosea como fuente de luz, de vida y gozo. Más hermoso tu cuerpo que es pleroma, del infinito amor jamás gastado, y de ese mar sin fondo ni ribera, la iglesia es tu pleroma continuado. Verbo de Dios, que reina sin fatiga, que emerge victorioso del trabajo, reina dichoso tú que nos esperas, mientras nosotros vamos caminando. Amén. Salmodia. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Salmo 122. El Señor, esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, nuestro Dios, esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor vela por su pueblo, Salmo 124. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos desvíen sus manos a la maldad. Señor, dale bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas. Que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Lectura de la Carta a los Efesios 2, 4, 6 Dios, qué rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos. Por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo por pura gracia. Habéis sido salvados, y nos resucitó con Él, y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Oremos, Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio de tu Hijo vencedor de la muerte. Concédenos a todos los que celebramos tu gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a la luz de tu Hijo vencedor a la luz de la vida eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.